Música Aunque me mueva el alma y se me quiebre el pecho Vete a mí que me vayas, olvídame tu beso Vete a mí que me vayas, olvídame tu beso Música Música ¿A dónde iré mi torta? ¿Dónde entretenece? ¿Dónde sabe persona? ¿Quién más fuerte de verte? ¿Dónde sabe persona? ¿Quién más fuerte de verte? Música 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 Música